¿Podría un plato de pasta acabar con la vida de alguien? Aunque parezca imposible, eso fue lo que pasó en el siguiente caso. Y luego de saber la razón, tendrás mucho cuidado cuando te lleves un poco de comida italiana a la boca. Los siete integrantes de esta familia se reunieron para cenar. El platillo principal eran sobras de pasta de un picnic que habían hecho en el parque el viernes anterior. A pesar de que los hijos se percataron que tenía un olor peculiar, por el hambre lo devoraron todo. Pero, unas horas después, la más pequeña del crán empezó con la pesadilla. Sintió un fuerte dolor en el estómago y empezó a vomitar sin parar. Sus hermanos tampoco se salvaron, experimentando los mismos síntomas. La familia no lo sabía, pero el inocente plato de pasta iba a separarlos para siempre. La pequeña fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde tuvo que ser intubada para poder respirar. Pero no fue suficiente y tuvieron que transportarla a un centro de mayor complejidad para tratarla. Sin embargo, su destino estaba más que escrito. Durante el trayecto, los pulmones de la niña se llenaron de líquido y comenzó a sufrir un colapso. Los paramédicos intentaron mantenerla con vida y lograron llevarla hasta el nuevo recinto. No obstante, la muchacha desarrolló dolores sin explicación y perdió el conocimiento, despidiéndose de este mundo unas horas después de llegar al hospital. Los especialistas quedaron desconcertados por el rápido avance de lo que, inicialmente, parecía ser solo una indigestión. Sin embargo, estudios posteriores a la pasta y a los órganos de la cría revelaron la presencia del culpable silencioso que estaba en la pasta. Al hacer la autopsia y el análisis del platillo que consumió la familia, se encontró una peligrosa bacteria, el Bacillus serius. Este patógeno aparece en comida descompuesta y genera dos toxinas, las que pueden provocar vómitos y malestar intestinal. En el caso de esta pequeña, esta bacteria llegó incluso a afectar su hígado, provocando la necrosis de sus tejidos. ¿Y cómo pudo llegar a allí? Esta bacteria generalmente crece en el suelo y está presente en varios alimentos habituales. Una gran parte se elimina durante la cocción de la comida, pero algunas esporas sobreviven y pueden desarrollarse en preparaciones mal refrigeradas. Este tipo de incidentes son posibles de evitar y solo es necesario ser precavidos, preocupándonos de mantener la comida a una temperatura adecuada, además de poner atención a olores extraños para no arriesgar nuestra salud de forma innecesaria.